Música Hey que onda chicos Estoy aquí con un nuevo video de MyCraft Y pueden estar aquí con la review y tutorial de este nuevo modo llamado Emerald Mod Y pues bueno va a ser un mod que nos va a añadir Muchísimas nuevas cosas como las que vemos aquí Y más de las que ya tengo allá afuera Si me notáis un poco callados porque Ya es de noche aquí y pues bueno ya casi todo el mundo Está durmiendo y demás ¿no? Y pues bueno voy a dejar por alguna notación El minuto en la que va a empezar la instalación Ya que creo que esta review va a durar para rato Y pues bueno espero que me salga bien Y bueno vamos a comenzar Ya por el nombre se podéis fijar que lo que va a hacer este mod Es añadirle utilidad A nuestro A nuestro Joder me sale la palabra a nuestra esmeralda A la esmeralda ¿no? Y pues bueno vamos a comenzar No los he ordenado así No los he ordenado pero los he puesto Y pues bueno lo primero que podemos hacer Vendría siendo la flecha Con una pluma Un pedernal y un palito de esmeralda Que el palito de esmeralda No lo vamos a poder craftear Lo vamos a abrir en la nueva dimensión Que yo aún no la he probado Pero bueno Ok vamos a agarrar la esmeralda row Y aquí podemos hacer un nuevo arco Que vendría siendo el de esmeralda Se hace con 3 de cuerda y 3 de esmeralda Y pues bueno Para disparar este arco necesitaremos Tener esta flecha en mano Y lo que va a hacer este arco Es disparar flechas Con aspecto de fuego ¿Me entienden? O sea con llamas Y tiene 251 uso Como podrán ver ahí me he instalado El damage in the El status Joder el armor status Para que puedan ver más o menos Lo que dura Ok Y pues bueno esto ha sido todo De la parte del arco Ahora lo que va a añadir Va a ser una nueva espada Que vendría siendo esta Llamada la katana Que se hace con una espada normal De esmeralda Y una esmeralda Más una esmeralda Y como podrán ver Tiene 2346 usos Y hace 11 de daño O sea un poquito más de diamante También decir que Podemos hacer la armadura Como la típica forma Como podrán ver La verdad te defiende mucho Y tiene una durabilidad Considerable Y bueno esta es la forma De hacer los pantalones El casco Y ya lo demás Ustedes ya saben También podemos hacer Esta copia Bueno la verdad no sé La traducción Pero bueno Que se hace con una espada Normal de esmeralda Y dos de esmeraldas De esta forma Como podrán ver Tiene 2346 usos Creo que igual que la otra A ver si Igual que la otra Y esta tiene Uno más de ataque De daño La verdad no sé Cuáles son las ideas especiales Pero tiene una textura Diferente Y pega más duro Por supuesto Y así se hace La espada normal Con un palito Y dos de esmeraldas Como ya se pudieron Haber imaginado También podemos hacer Otro tipo de espada Que vendría siendo La Big Esmeral Es Sword Que vendría siendo La más grande Que se hace de esta manera Un palito Cinco esmeraldas Y un bloque esmeralda Lo cual cuesta Muy muy caro Pero como podrán ver Tiene más daño Que estas dos Tiene 14 de daño O sea el doble Que una de diamante Y también nos va a añadir Vendría siendo En la Battle Axe O sea la hacha De batalla De esmeralda Que tiene 10 de daño De ataque Lo cual es más Que una de diamante Y es considerable Porque como podrán ver Tiene 2346 usos Y podemos atacar Defendernos Y además podemos Picar madera Creo que a una velocidad Igual que una de diamante Así que Bueno la no estoy muy seguro Pero me imagino La pala Ya saben como se hace Así mismo Podéis hacer Todas las herramientas Como la hacha La hoz Y demás Vamos a ver Cuanta durabilidad Tiene la hacha Bueno casi todo Tiene la durabilidad De 1300 2346 Lo cual esta muy raro Y pues bueno Podemos hacer Un nuevo mechero Con un pedernal Y una esmeralda Que esto lo vamos a necesitar Para encender el portal Que ya les voy a enseñar Como Y pues bueno Vamos aquí arriba Que lo que nos ha añadido Para hacer el portal Vendré haciendo La Oxidian Esmeral Que se hace Con 4 océanas De esta forma Y una esmeralda En medio Y tendremos Nuestra Emerald Oxidian Podemos hacer También unas antorchas De Esmeral Torch Con un palito Y un polvo De esmeralda Que el polvo de esmeralda Se hace poniendo Un palito de esmeralda Que el palito de esmeralda Se consigue Matando una vaca De esmeralda Bueno ya eso Se lo voy a explicar Un poco más adelante A fondo Pero el punto Es que esta antorcha Ilumina igual que una Antorcha normal Y aparte Podemos Enciende mecanismos De redstone Como podrán estar observando Además de tener Su textura Como verde Para estilo Decoración ¿No? Ok Ahora Lo que nos va a añadir También de decoración Vendrían siendo Las escaleras De esmeraldas Como podrán estar viendo Que se hace ya Como si imagináis De esta manera También nos va a añadir Una TNT Que vendría siendo La esmeral TNT De esmeralda Y se hace con 5 de pólvora Y 4 de esmeraldas Esta la voy a dejar aquí Porque la voy a probar Un poquito más tarde Pero lo único que hace O sea No tiene una habilidad Así especial Que va Pero solamente Creo que duplica El daño de explosión O sea El rango de explosión Lo duplica Haciendo más daño Que una TNT normal También vamos a poder Hacer una Una lámpara De esmeraldas Que se hace con Un polvo de Un polvo de Esmeraldas Que ya Más adelante Les voy a enseñar Cómo se hace Y demás Y pues bueno Obviamente Va a ser una De decoración Como podrán estar observando La verdad Tiene muy buena textura Me hace recordar Mucho al Al ¿Cómo se dice? Al Oxidian Real Que si no sabe Cuál es ese Le voy a dejar Una anotación Por aquí Para que puedan Ir a ver Y bueno Eso mismo Me den borro esto Ok Ahora lo que podemos También hacer Venía haciendo La Emerald Staff Que todavía Tampoco la voy a probar O si Déjenme a ver Lo pruebo Creo que explota Pero la verdad No lo Así Ahí está Lanza como Bolas estas De De magma Que no me acuerdo Cómo se llaman Esas bolitas Pero la verdad Crea una explosión Demasiada buena Y tiene 51 Usos solamente Lo cual está bien O sea Así que hay un uso Para las explosiones Que hace Yo veo que está Muy muy bien También podemos Hacer esta nueva Manzana de Esmeralda Que se hace Con una esmeralda Y una manzana normal Y nos va a dar Tres de estas manzanas Tres Vamos a ver Si le pongo Game of 0 Y lo que va a hacer Es darnos Regeneración 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 3 por 30 segundos Lo cual está Muy bien Porque la verdad Está muy barato También podemos Hacer unas tortas Que vendría Haciendo de esta manera Con estas dos Nuevas semillas Que me imagino Que las vamos a encontrar En un mundo normal O sea Picando hierbita Pero la verdad Lo estoy seguro Pero es lo más lógico Y pues bueno Ya teniendo las semillas Y demás Podemos hacer La torta De este tipo Que se supone Que nos va a llenar más Pero no la voy a probar aquí Porque quiero que ustedes Lo prueben Pero el punto Es que hay De esta nueva torta A ver Creo que ya Ah si Como se llama esto El emerald viacón Que se hace Con una estrella De Con una estrella Esmeralda Que la estrella Esmeralda Se hace con Con 4 de esmeralda Y una estrella Normal en medio Y así tenemos Este emerald star Y también Y se hace Con emerald osidian Que ya les enseñé El crafteo Y poniendo Cristal normal De esta manera Y hacemos Esto Esto Lo típico Como decoración Creo que es También nos añaden Los slabs A ver Dejenlo agarro Y bueno Este Este bol Ya está muy bien Para decoración Y esas cosas Ah bueno Creo que te han enseñado El crafteo Del Bueno Creo que Bueno Igual aquí está El crafteo Ah no Ya me devolví Ah bueno Vamos afuera Que vamos a enseñar Lo último que falta Joder macho Ok muchachos Y pues bueno Lo último que falta Vendría siendo El 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 Emerald furnace Que el crafteo Vendría siendo el siguiente Y lo que va a hacer Este cofre Es Según lo que dice el foro Duplicarnos La velocidad Y haciendo Que el carbón Nos dure Un 50% Más Ok Lo cual está muy bien Ahorita también Lo vamos a probar Vamos a probar Esas cosas de último Y pues bueno Nos van a añadir Unas puertas Obviamente de decoración Que viene haciendo Primero la de Esmeral obsidian Que se hace De esta manera Y funciona Como una puerta De hierro Como decoración También podemos hacer Unas puertas De esmeraldas Que son estas Que vemos aquí Que estas funcionan Como una puerta De madera Ok Les quito de esto aquí Ok Ahora podemos hacer Con un hueso Y un Y un polvo De esmeralda Podemos hacer Esto que va a ser La misma Pero la misma Función Que una de Que un polvo De hueso Con normal Pero este Creo que Nos va a durar Más Y además Este no No va a hacer Falta No No va a hacer Falta craftear Así El polvo De hueso En si Sino con un hueso Y un polvo Podemos craftear El bone Para que además De eso Nos dure más Aquí yo he puesto La información Que les dije Que la varita Esta de rod Que sirve Para hacer El polvo Lo vamos a conseguir Matando las vacas De la nueva dimensión Que vemos allí Lo que más añade Bueno Este es el crafteo De la De lo que ya les dije De la estrella Esta de De la esmeral star ¿No? Ya les dije Y nos añade Una nueva poción Que va a ser Esta Que el crafteo Vendría siendo un poco caro Miren una manzana encantada Bla 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 Y una botella Y pues bueno Este esmeral De la edad Esta super chetada Miren todo lo que nos da Nos da todo esto De ventaja Pero la única De ventaja Que tiene esta poción Es que nos da Nauseas 2 Lo cual es una putada O sea No nos da No nos da más No nos da más Cosas negativas Y nada más Que nausea ¿No? Pero lo demás Son puras ventajas Como podrán ver Visión nocturna Velocidad Prisa Fuerza Y demás Creo que con una Pórvora A ver Si con una pórvora Hacemos la La porción splash Que vendría siendo La que se lanza Ok Vamos a buscar aquí leche Para quitarme ya El efecto de poción este Ok Y pues bueno Vamos a entrar En la nueva dimensión Que se hace simplemente Con una Con un Como podrán ver Con los Emerald Oxidian Y encendiendo el portal Con el encendedor De Con el encendedor Este nuevo ¿No? También se me olvidó Decirle que este encendedor Joder se me la guío Tío No se por qué Avesenme estos tirones Y bueno Con este encendedor También decirles Que crea fuego De este color Como podrán ver Verde Luego la verdad Se ve chido ¿Eh? Y bueno Con este Encendemos el portal Pero antes de eso Vamos a hacer la prueba Aquí con el horno Con el horno este Vamos a sacar aquí carbón Ok Y vamos a buscar aquí Algo que esté Que no esté cocinado Como podrán ver aquí Eh Podrán notar la diferencia Bueno No duplicado Pero va un poquillo más rápido Y El carbón Nos dura Muchísimo más O sea Creo que Un Bueno Un 50% más Nos dura Un 50% más Eh Lo cual está bien Que era lo que más Que les iba a enseñar Así La TNT Creo que la TNT También la podemos explotar Con este encendedor Pero la verdad No estoy seguro A ver Vamos a probar A ver Vamos A ver Bueno pues si la podemos Encender con este encendedor A ver Explota Uf Como podrán ver Es más que una Mira Hasta aquí llegó Tumbó todos los cuadros El rango de explosión Es duplicado Que el normal Lo cual está Muy muy bien Y pues bueno Vamos a entrar a la nueva dimensión La verdad les digo Que no la he probado Ni nada Así que no tengo Ni idea De como es Tengo curiosidad Ok Se está cargando el mundo Vamos 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 Ok Aquí estamos Y pues bueno Esta creo que vendría siendo La La dimensión nueva Hmm Bueno pero La verdad está muy curiosamente Está muy curioso probarla Mira hay blaze aquí Lol A ver Que es aquello Vamos a ver si conseguimos Algunas vacas Estas de las que les dije Para que Para matarlas Y que nos de su Para que nos de su Joder Sus Varitas Esas raras De Sus varitas Ya saben Sus varitas Bueno Y vamos a sacar Los tres nuevos mobs Para Porque si no Me voy a cansar De buscarlo Bueno El golem Ahorita les digo Como se hace Pero bueno Primero vamos a generar Algún monstruo No se yo que se Bueno las vacas Aquí están Estas son las vacas Que no Que obviamente No vamos a conseguir En esta nueva dimensión Que si las matamos Vamos a buscar aquí Una espada No una de las Una de las nuevas Nah Ya para que A ver Tienen 20 de vida Y como por amor Aquí lo maté Y me dio Dos de rot Y con ese Con ese Meral rot Podemos hacer Lo que les dije La poción La flecha Y con uno Que pongamos En la mesa De crafteo Nos da Dos de polvos De estos Ahora esto que es A ver Esto si no se que es Creo que estos son Los nuevos Perros No si son los nuevos Perros Obviamente como pueden ver Y creo que se supone Que también lo vamos a poder Ehm Amaestrar Y en el foro Dice que Es el doble De fuerte Lo cual estaría bien Y creo que lo podemos Donar Lo podemos A ver Aquí está Muchachos Si la verdad Lo podemos Amaestrar Con estos Huesos nuevos Y la verdad Estos perros Son mucho más Fuertes Y bueno La verdad Somos chetados Y pues bueno Vamos a ver Vamos a ver Lo que me dice En el foro Vamos a agarrar Aquí unos bloques De oxidiana Ya se me olvidó Como se hacía El golem este Creo que se hacía También Creo que era Con un horno Creo A ver No macho Se me ha olvidado Como hacer el golem Pero bueno El punto es que Es más fuerte Y bueno Más fuerte Y con muchos Más puntos de vida Y pues bueno Ya esto del golem Lo vamos a ver Ahora mismo En la instalación Porque ya no me queda Más nada que enseñarles Esto era lo único Que me faltó Que no me aprendí Y pues bueno Muchachos Vamos a ir A la instalación De este mod El chico Toma aquí La instalación De este mod Y pues bueno Lo vamos a dirigir A la página Que le voy a dejar Aquí en la descripción De que quito esta Y pues bueno Para decirles Que para instalar Este mod Vamos a necesitar El Forge Aquí en este video No voy a enseñar Cómo instalar el Forge Porque yo ya tengo Un video de 8 minutos Explicando paso 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 por paso Cómo se instalan O sea que Si uno tiene el foro instalado Vayan a ese video Primero Primero Que en ese video Que les digo Explico los pasos Al cien por cien O sea No debe por qué fallarles Ni nada así Y pues bueno Ya si tienen el El Forge instalado Vamos aquí donde dice Download Y le damos aquí donde dice R Ok Y nos va a dirigir A esto de la wiki Porque el foro Porque el foro Incluso tiene wiki El mod Ok Le damos aquí donde dice 1.7.2 O la versión que tengamos En este caso La 1.7.2 Como pueden ver aquí Dice Requiere Forge Porque ya el mod Lo ha de paso de moda Y pues bueno Le damos a la primera Que está aquí Que vendrá siendo La última Bueno obviamente Si ustedes van a Van a instalar Para 1.7.2 Tienen que asegurarse De que aquí diga eso Y bueno Vamos a darle aquí Y le damos donde dice Skip this ad Y nos va a dirigir A la página de Affly Mientras esto se carga aquí Les voy a decir Donde están las recetas Por si acaso Les quedó alguna duda Y le damos aquí donde dice Spoiler clip to hidden Y le damos aquí donde dice R Y aquí estará Todo lo que yo les expliqué Vamos a entrar Donde dice El Emerald Golem Que miren Esto fue lo que yo Intenté hacer Pero la verdad No me funcionó No sé por qué No apareció mi Golem Pero bueno Yo que sé chaval Ok Ya le damos a la publicidad Y nos va a dirigir A la página de Mediafire Lo descargamos Aquí no puede decir Que puede dañar Nuestro ordenador Pero la verdad es que no chicos Ya estoy cansado de hacer esto Y bueno Le vamos a descargar Y ya hacer eso Bueno les encierro esta ventana Que tenía aquí Ok Ya al descargar nuestro mod Vamos a ir a inicio Y aquí donde dice Bueno aquí donde está La barra de buscar archivos Y demás Si tienes Windows XP Aquí te debería salir Un botón llamado ejecutar Y vamos a escribir lo siguiente Porcentaje App data Porcentaje Como podrán ver allí Y le damos a enter Luego vamos aquí A la carpeta llamada .minecraft La abrimos Y aquí vamos a buscar Nuestra carpeta llamada Mods Que la deberían obtener Ya cuando Cuando tengamos el for Instalado Ok Le abrimos Si ustedes no han instalado Ningún mod Todavía Esto Esto aquí debería estar Totalmente vacío ¿Vale? Pero como yo ya he instalado Mods previamente Como el damage indicator 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 Y demás Bueno pues tengo estas carpetas aquí Y ahí vamos a mover nuestro mod Y así es que ya había totalmente instalado Como podrán ver aquí yo tengo Uno que había instalado previamente Lo cual voy a eliminar ese Para que vean que si funciona Ok Y aquí tenemos el que acabamos de pasar Y ya nos vamos a comprobar que si funciona Vamos a abrir nuestro micrass Yo siempre tengo mi micrass aquí en descarga Siempre Ok Yo acá en mi micrass aquí está Ok Ojalá el video dure menos de 20 minutos Por Dios Ok Aquí nos vamos a asegurar De tener el perfil de forge instalado Y le damos a play Ahora tenemos que esperar a que esto se nos cargue Ok Ya van a ver que no Que no crashea ni nada Que no debe No tiene por qué crashearle Y si acaso eso Hagan una copia de seguridad Antes de instalar el mod Para que no me estén echando la culpa a mi luego Ok Mira ya se cargó Y aquí un DC mod Le damos Y como podrán ver Aquí ya tenemos nuestro mod instalado A ver dónde está Aquí está Emerald mod Y bueno Aquí estará instalado totalmente Ya para jugar y demás Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado este mod No olvides que acá tengo aplicación Para no perderte ninguno de mis videos Y hasta la próxima